España y los apaches. Los apaches, originariamente relativamente sedentarios y que no habían causado excesivos problemas a los españoles, por cuanto se encontraban asentados al norte de las provincias que dependían del virreinato de Nueva España, se vieron empujados hacia el sur por la llegada de otras tribus, como los comanches y los yutes, mucho menos sedentarizados y más belicosos, en aquel tiempo, que los apaches. Incapaces de resistir la presión de estas naciones, los apaches acabaron entrando en la zona de influencia del virreinato de Nueva España, lo cual daría lugar a décadas de conflicto entre las diferentes parcialidades apaches y las autoridades españolas. A finales del siglo XVIII, los apaches Lipán sufrieron la trata de esclavos, ya que si bien las leyes de la monarquía hispánica establecían como obligatorio el dar un trato humanitario y convertir a la población indígena, lo cierto es que los territorios de Nuevo México estaban alejados del centro administrativo del virreinato y las autoridades tenían exiguos medios para controlar de forma efectiva el cumplimiento de la ley. A esto se sumó el hecho de que, en diversos periodos, las propias autoridades locales se lucraron con el comercio de esclavos, como fue el caso de uno de los gobernadores de la región de Nuevo León a finales del siglo XVI. Desde Nuevo México, los apaches acabaron por llegar a las provincias internas, sobre todo cuando los comanches, la nación más poderosa de las llanuras, ayudada por sus aliados Pounis y Bidais, practicaron una política de bloqueo comercial contra los apaches, cerrándoles las rutas comerciales hacia elciane, porque era allí, de manos de los comerciantes franceses, donde los apaches obtenían las armas de fuego, la pólvora y la munición que tan necesarias les eran tanto para cazar como para la guerra. En 1749, el 18 de agosto, los apaches Lipans y las autoridades españolas firmaron un acuerdo de paz, el Tratado de Álamo Plaza, por el cual los apaches se comprometían a cesar en sus ataques en el territorio de la misión de San Antonio a cambio de que las autoridades españolas les permitieran desplazarse al territorio que circundaba al presidio de la bahía. No hay duda en que la congregación Lipana es el brazo derecho de la apachería por el mayor número de sus hombres de armas astutos guerreros y bien instruidos de las fuerzas de nuestros presidios y población habiéndoles facilitado estos conocimientos sus antiguas bases. Convendría mucho la sujeción de estos indios, pues una vez conseguida sería menos difícil la de los demás apaches pero es menester consultar primero los medios más seguros y conducirles a este logro. España y los apaches 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 España y los apaches